¿Cómo estamos? Vamos para allá, pues. Vamos para allá. Oiga, sismo de 5,1 de epicentro del Maule. Así dicen, así dicen. Así que de todas maneras están recabando más información. Yo lo que les puedo contar, sí que en el Maule hay nubes el día de hoy. ¿En serio? Eso sí, hay nubes. Pero va a quedar parcial. Pero no podíamos partir de otra manera. Chile, estamos en Chile. Chile, estamos moviendo, nos estamos moviendo. Alguna cosilla, muy bien. Alguna cosilla. Sí, oye, ayer la máxima fue apenas de 26 grados. Hoy esperamos un arce de temperatura. Las mañanas ya están más frescas, en este instante 9.9. Sistema de altas presiones afectando fuertemente una situación de altura, dejando mucha nubosidad en la región del Bío Bío. Además de niebla, hay alguna garúa para algunos sectores. De todas formas, esto va a pasar rápidamente. Lo que sí va a quedar con nubosidad. Algunos chubascos aislados desde la región de los lagos Taicén. Buen tiempo, tiempo estable para la región de Punta Arenas. Y algunos chubascos en las dos primeras regiones, pero en la cordillera, no acá abajo. Ya, perfecto. A ver. Vamos, señor Lorca. Ahí está. Cielo despejado en Arica, también en Iquique, Calama. Despejado, viento moderado en la tarde, en Tufagasta, despejado. Oye, perdón, perdón. Damos un segundo. Este compadre siempre a la misma hora. ¿Está como en el 24? Ah, perdón. Es que tengo todos los días a la misma hora. Está parado ahí. Mira, aquí hay coincidencia. Sí, es por el 6 de la mañana. Ah, ahí ya. Sí, es por el 6 de la mañana. Es que sabe que nos va a pasar. Justamente en la zona norte, por ahí, por Iquique. Copiapó, 26 grados, cielo despejado. En la costa hay algo de nubosidad. La Serena, amaneció despejado, se mantiene despejado con 22 grados. Los Andes 30, Valparaíso, lindo día, despejado todo. Los Andes siempre hace calora. Grancagua, 27 grados. En Talca está anulado, pero va a quedar parcial, máxima de 26. Abundantes nubes, lo dijimos recién, lo volvemos a repetir en Chillán. Incluso con niebla, muy húmedo a la mañana. Máxima de 22, crucepción 20, se mantiene nuboso. Temuco tiene niebla, despeja con 21. Valdivia también tiene niebla, queda parcial con 20. Osono también 20 grados. Abundantes nubes en Portomón, finalmente queda parcial con 19. Paraquillón, 15 grados parcial, Cuyáquique, 20 grados. En Porto Natal es muy lumboso, a ratos parciales, máxima de 16. En Punta Arena, 12 grados, cielo parcial. Ahí está la Begoña, en Punta Arena. En todo Chile continental, en las próximas horas, salvo en la mañana y por supuesto en la acuerda del norte. Y en Santiago, vamos a ver Santiago, máxima de 28 grados. Ya tenemos 10 grados en este instante, a fines del día, 17 grados. Las mañanas y las tardes ya están un poquito más frescas, temperaturas ya más de acuerdo a la estación. Algunas comunas, veamos algunas comunas. En Colina, 29 grados. Para Melipilla, 27 grados. Y San José Maipo, 28 grados. Siempre el cielo despejado. Pero eso es hoy día. ¿Qué pasa en los próximos días? ¿Qué pasa? No pasa nada. Para mañana, no pasa nada, efectivamente. Porque no hay lluvia. Mañana, 28 grados. El día miércoles parcial con 25. Y después, 25, 27, 26 grados. Cielo despejado. Las mínimas entre los 11 y los 12 grados. Pero en el centro de Santiago, que usted ve, por ejemplo, en Tertín, en Colina, la mínima entre los 8 y los 9 grados los próximos días. Ya, o sea, ¿y eso va a ser la tónica? O sea, ya... Ya, sacaban los días ricos. Yo diría que esta semana no se ven lluvias desde la región de los lagos hacia el norte por el mundo. Y va a ser un tema que no ha salido, pero generalmente está presente. Está presente. El smog. He notado que está desaparecido. Sí, está en retirada. Fíjense que no está en retirada. Si ustedes van a hacer el sector más alto, durante la mañana o el mediodía van a observar una línea cafecita. Está presente. Lo que pasa es que los niveles no están tan altos porque normalmente es el mes de abril el más complicado, desde abril hasta agosto prácticamente. Así que hay que esperar. Lamentablemente va a venir nuevamente otro episodio, pero ojalá que no fuera así, pero va a ser así. Tiene tanta razón, Pablo, porque iba a preguntar. Uno sale de Santiago y, por lo menos en mi caso, se descongestiona. Entra Santiago y el tiro congestiona. Así es, efectivamente. Son, bueno, la polución es nociva, no es buena. Por suerte no tenemos grandes industrias acá que pueden tirar hacia el ambiente, sino sería caótico, como fue en Londra hace bastantes años. Está viendo una encuesta que un gran porcentaje de los santayuinos están de acuerdo con la restricción permanente a catalíticos. Yo también. ¿Tú también? Sí, señor. Sí, ¿o no? Sí, porque cuesta una vez a la semana hacer un paralelo. Exactamente. Hay mucho vehículo, hay mucha congestión. La congestión también no es tan solo en el aire, sino también visual y además... ¿Pero tiene impacto real, crees tú, eso, Iván? Sí, claro, claro que sí. Todos los vehículos contaminan, incluso estos vehículos con vertiól catalítico. Todos contaminan. Si el vehículo está detenido, con mayor razón. Pero hay algunos que también alegan sobre esto porque tú pagas tu permiso de circulación para poder hacerlo 365 días del año y no están descuentos. ¡Oh! Pero siempre buscando a la pata, a la pata, a la ley. Tiene toda la razón. Qué latero. Pero entiendo que van a ser los autos hasta 2012. No, si Pablo tiene razón, pero debemos sacrificarnos todos. O sea, todo nos va a tocar. Sí. Yo creo que lo mejor, andar por las calles más vacías es mucho más agradable que andar llenos de tacos. Oye, Iván, ¿a qué hora amaneció? Está amaneciendo cerca... ¿O aún no amanece? No, entre las... casi 20 para las 8, la salida del sol. 20 para las 8. Tarde, ¿no? Sí, sí. Tarde. Bueno, y a medida que avanza este cambio de horario que tenemos ahora, la verdad que cerca de las 8 de la mañana todavía va a estar oscuro. Incluso debería que después de las 8 también. No tengo el dato exacto en este instante, pero el año pasado cuando no hubo cambio, la verdad que ahí está. Miriam, te lo preguntaba porque la pregunta interactiva de hoy es justamente vinculada con eso. ¿Se debería adelantar el horario de invierno? O sea, volver a lo que estaba antes. Claro. Yo creo que sí. ¿Usted dice que sí? Ok, que suba el porcentaje. Sí, sí, sí. Sí, dice. Yo estoy con Iván, pobres niños, salen oscuros de la casa al colegio. Pero entender bien, ¿para qué adelantar el horario de invierno? ¿Qué se consigue con eso? Se consigue una cosa muy sencilla. Cuando nosotros tenemos sol, actúa en nuestro organismo la melotania. Velo, melo, ¿cómo es el nombre? ¿Se acuerda bien? Melotonino. Melotonino. Eso actúa en el organismo y uno hace que esté más despierto, sobre todo los más pequeños. Cuando entran los niños a casa, todavía va a estar oscuro cerca de las 8, 8 y tanto de la mañana. Es verdad. Y por lo tanto el cambio de horario no viene ahora, viene un par de meses después. Y después nuevamente se cambia en agosto. Claro, porque de hecho el cambio de invierno antes era desde marzo a octubre y ahora es desde mayo a agosto, mucho más cortito. A mí me gusta ese. ¿Y qué pasa con la República Independiente de Punta Arenas? Bueno, Punta Arenas se supone que va a haber otro trato para ella. Distinto. Distinto. ¿Cómo? Bueno, Isla de Paz puede tener otro horario. Punta Arenas podría perfectamente tener otro horario. Yo sé que hay algunas complicaciones, pero eso se puede arreglar. Oye, ustedes, este tipo de preguntas, ustedes pueden votar en tvn.cl slash vota. Así de simple. Pero seguramente, si no lo hubieran cambiado, si no lo hubieran dejado en mayo, sino que lo hubieran dejado en marzo, igual la pregunta uno, igual la hace, uno siempre quiere generar algún tipo de movimiento. Es muy difícil. Oye, ustedes están de acuerdo con atrasar el horario de invierno para mayo. Es muy difícil. Nos pongamos de acuerdo, es muy difícil. Y el año pasado nos dijeron, no cambia más. Se debería adelantar el fin de semana. Eso sí que es que se debe adelantar el fin de semana. Qué rico sería. Si uno es que hay tantas leyes que se aprueban tan rápido, sería perfecto. Cuatro días trabajados, tres descansados. Está perfecto. Bien, perfecto. Pero dirían, seríamos un país poco productivo, no sé qué, y ahí saldrían las cifras de los economistas y siempre nos fían. Más borrachos. No, perdón, con tres días, o sea, me imagino las poncheras de todo el lunes y un día rebalsado. A los 30 años, el promedio del chileno. Claro. 30 años. Oye, que no cambia mucho ahora, ¿eh? No cambia mucho hoy día. 30 años. No, o sea, de hecho, hoy por hoy, en dos días, uno igual se hace bolsa, así que imagínate con tres. Imposible. ¿No iba a tirar alguna máxima para hoy o no? Siempre hay máxima. A ver. Quien más tiene, más quiere. ¿Ya? ¿Ya? A desistancia. ¿Qué significa eso? Quien más tiene, más quiere. Quien más tiene la codicia, no tiene límite. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de la codicia? ¿Pero un poquito de qué? No, general. ¿Del conflicto con Bolivia? Le voy a dar un dato que es reinteresante que ya está comprobado científicamente. El clima del mundo define la nariz de las personas. ¿La nariz del tamaño? No, la forma. La forma de la nariz. La gente que vive en los trópicos, por ejemplo, tiene la nariz más ancha porque ellos tienen un aire más húmedo y más cálido. Sin embargo, la gente que vive en los sectores más fríos, la nariz de ellos tiende a ser más estrecha justamente por la incorporación del aire a los pulmones. Eso es. Bien, después de esa nota explicativa, me retiro. Sí. No, 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 no. No, no, no. Gracias, Iván.